Hola, soy Anastasia Salazar Jr. aquí en Thomas Toyota de Joliet. Ahorita quiero enseñarles la 2018 RAV4 que ahorita puedes alquilar por solamente $199 dólares al mes por 36 meses. Por más información visítenos en thomastoyotajoliet.com o llámenos al área 815 744 2760 de nuevo el área 815 744 2760